¿Te parece? Vale, a ver Hola, soy el Char Y el Has tenido un cacao mental Hay los Char, no, vale, sí Te lo voy a pasar por el ¿Cómo se llama? Bueno, por el chat interno Mejor te lo paso por Twitter así no tocas Bueno, a ver Hoy vamos a hablar del hombre que ría Que básicamente es un Bueno, el personaje es la Es la inspiración para crear El personaje del Joker Pero lo que es la inspiración realmente Cuando ves la película es el aspecto Lo que es el personaje no tiene nada que ver Sí Entonces No, me dijo que no Que no podía Bueno, ya para otro director Lo invito Dí si quieres Dí si quieres de qué va Pues Atrama va De De un tipo Al cual Le hicieron algo A su cara Para que parezca Que siempre ríen Sonriendo Sí que En teoría lo hacen O sea Lo hacen para Para castigar a su padre ¿No? Que era Que era un noble Él creo Sí Creo que era así Es una Está basada en una novela Una novela que creo que es alemana La novela No, es francesa la novela Eso no estoy seguro Una novela Bueno, la película es muy interesante Yo le recomiendo la película Bueno A cualquiera que Que le guste Unas películas dramáticas quizá Pero no le recomiendo No le recomiendo esta película A alguien que no Bueno, a ver Yo no estoy muy acostumbrado tampoco Pero bueno Alguien que no esté Alguien que no esté dispuesto a ver Alguien que no esté dispuesto a ver películas Bueno En blanco y negro y antiguos No le recomiendo Bueno, tú no sueles ver Yo tampoco suelo ver Muchas de estas películas En blanco y negro Que es una película Además muda Sí, blanco y negro no En negro no Por cierto Te acabo de pasar el enlace Si puedes compartirlo Que yo todavía lo voy a compartir Vale Ya lo hice Ah, vale, vale No, entonces Dímese en algún momento ¿La historia se dan? Sí Que se escucha un Está escuchando un eco En el directo Yo se escucho bien ¿Se escucha eco? Sí Qué raro O sea, gente del chat ¿Hay eco? Hay eco Ah, hola, buenas Cacoin Wolframio Sí Sí Decime si se escucha eco Se me escucha bien A ver, espera un momento A vos A vos No, no A ti se te escucha bien Ah, dice Dice que sí que hay eco Yo te escucho perfectamente Por eso, eh Ok, yo sí me escucho En el de coja Qué raro Pero Decime en chat Si más o menos Se escucha bien Igualmente Lo digo para Puedes mirar otro día Las configuraciones Del chat Si no, a ver Pero Dice que un poco De eco Sí que hay Pero bueno Mientras se escuche Más o menos Entonces Esta película Yo sinceramente Había partes Que me medio perdía Porque ¿Cómo? A ver Es que yo te Yo te escucho bien Lo que dice Que hay gente Que eco Es los comentarios Comentarios Y si se sigue Escuchando con Con eco A ver, hola A ver, hola Yo te escucho bien Ya te digo Que la gente comente A ver si Bueno Una cosa Una cosa Que tiene Que tiene La película Es que Es que bueno Al ser muda Que claro Tienes que estar Leyendo y tal Para mí Hay partes Que no se explica Del todo bien ¿No? Sí O sea Que sí que se explica Pero yo había Cosas Que las acabé Entendiendo A medida A medida Que pasaba La película ¿No? Sí Por ejemplo Durante media Película No me enteré Que la Que la Novia Del protagonista Que es el hombre Que ríe este Que bueno Que el protagonista Le Hola Alex Por cierto Antes 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 de seguir Que dejaba Ahí el link Ahí Me he dado cuenta Que hay gente Que se me ha Desuscrito Porque ahora estoy Con el canal Bueno Hola Lorenzo Dices a dormir Estoy aquí Con el canal Bueno Con el canal Que hacía antes Generalmente Haré los vídeos A partir de ahora En el nuevo canal Ya que en este Tengo un strike Y no quiero arriesgarme ¿No? Entonces Bueno He dejado aquí El link A mi nuevo canal Y lo pongo también En pantalla Que es el Char 2 Y cuando sacara La transmisión También lo dejaré En Bueno Allá abajo Aunque este vídeo Solamente Una vez Lo carguen En el nuevo En el nuevo canal Seguramente lo borraré Pero bueno No Pero lo que Lo que quiero decir Que he visto Que hay gente Que se ha suscrito Al canal anterior Y no se ha suscrito A mi nuevo canal Espero saber Espero que la gente Se suscriba A mi nuevo canal Los que después Vean el vídeo Y lo dejaré en comentarios Bueno Lo que decía Que Te he visto Momentos en que Te has perdido En la película Pero yo Sinceramente Había momentos Que me perdía Que no sabía Que personaje Era quien Menos el protagonista O sea ¿Había algún momento Que te has perdido ¿Tú? ¿En la película? Sí Bueno No No se ha perdido Por hacer escenas Que no sabía bien Que estaba pasando Sí A mí A mí también Me pasó algo parecido No sé No sé si es cosa Del Bueno Del tema este De que es medio muda La película O sea Que tiene Que Hay una cosa En la película Que no acabas De entender ¿Tú entendías Que por qué La gente Se reía Del protagonista Imagino Por su cara Por su cara No Ya por su cara Pero no sé No me parece Una cara Precisamente Graciosa ¿Sabes? No Tampoco Dice Wilframio Grinzo Grío Esa es la mejor canción Que he escuchado ¿No? Ya la he escuchado Algún día Bueno Es una película Que Se me hizo un poco larga Pero me gustó Por eso Pretende ser un drama Y Más bien es una película Que es en plan Medio romántica Bastante romántica Sí No sé por qué Te la ponen Como que es un drama Y realmente es una película Más o menos dramática La verdad Lo único que tiene que ver Lo único que tiene que ver Con el Joker Yo creo que es eso El aspecto ¿No? Porque el personaje Realmente De personalidad Y todo lo otro No tiene nada que ver Bueno Bueno Que Que tiene La sonrisa Esa ¿No? Había oído Bastante gente Que decía Que tenía una sonrisa Muy siniestra ¿No? A mí no me parece Tan siniestra La sonrisa La sonrisa Depende Depende En alguna escena Que después ¿Cómo, cómo? Que la sonrisa Del tipo En escenas Está bien Pero en otra Sí parecía No es que Lo que Lo que pretendía La película Es que fuera siniestra Representa Representa Es como la La maldición Del protagonista ¿No? Supongo que tiene que dar gracia ¿No? Tiene que dar gracia Que bueno Que bueno Representa Que a él Lo expulsan Del palacio Una vez Matan a su padre Que me resultó Curioso Que lo matan Con la donceña De hierro Que lo había visto En otras películas Y es eso De que ponen Una especie De Bueno Es una especie Es una tortura De la época ¿No? No sé si es una tortura Si es una tortura Juro que matas A alguien Bueno Sí en verdad Una tortura En teoría Representa Que quieres dejar Al tipo vivo ¿No? Sí Es una especie De sarcófago Que lo pones Dentro Por si no lo conoces Y hay pinchos Y entonces Pues lo metes Ahí y se muere Una película Que dura Unas dos horas Y está bien Por eso Entonces El protagonista Representa Que sale Del Bueno Un cirujano O algo así Le coce La boca Para que tenga Una sonrisa ¿No? Y no pueda Y siempre esté Con esa sonrisa Que sale En la película ¿No? ¿Cómo? ¿Entendés? No Que Que le cocen La boca Básicamente ¿No? A él De niño No Creo que no Creo que no ¿Cómo no? A ver Si era eso ¿No? Tengo entendido Que el tipo Tenía una sonrisa Constantemente Y se la cosieron Se la cosieron Yo tengo entendido Que se la cosieron Sí Por eso Tenía una sonrisa Constantemente Después Yo la verdad Hasta la mitad De la película No me enteré De que la La novia de él Era ciega Claro Por eso representaba Que estaba con él ¿No? Supongo ¿Tú te enteraste De eso O Ni De Sí Sí Me enteré Es que estaba 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 durante toda la Primera Pensando Hostia Así que Estaba durante toda La película Pensando A ver si A ver si Tal Dice Wolframio Cuando vas a leer Estelval Perfection Rubén Char Bueno Mangas no leo De momento O sea Leo Leo libros Pero bueno Entonces Estaba Él representa Que El protagonista El protagonista Representa Que llega Llega Como Está por la Caminando Un día Que hace mucho frío Y llega Llega Como a un A un sitio Que es el Bueno A la casa Del que le acaba Cuidando De De Ursus Sí Y No es como El protagonista Se llama Green Plain La chica Se llama Dea Sí Es verdad O sea Que yo para estos nombres No recuerdo No hay mucho De recordar El primero Puede ser Pero el segundo Son tres letras No jodas El Dea No sé Dea me acuerdo No pero En la película Salen personajes Que son como Muy buena persona Porque El El que le recoge El hombre que le recoge Cuando eres un niño Se nota que O sea Él piensa que puede Que puede servirle después Para su circo Pero Pero se nota que Es buena persona Porque acaba Acoge al niño Y tal Sí Creo que el circo Vino más tarde O puede que no Sí Eso Eso no se acaba De explicar ¿No? Sí Yo supongo Que vino más tarde El circo Sí Supongo que sí No entiendo Por eso Como en una película De dos horas No te explican Estas cosas Pero bueno Supongo que son cosas Del cine Mudo Y después No Dime ¿Vas a esperar algo? Sí Que iba a buscar en cosas ¿No? Una cosa Me encontré Que el motivo Por el cual Mazaron al tipo Y desfiguraron al hijo Fue porque El padre No quiso besar La mano Del rey Ah Sí Es verdad Ah sí Es verdad Sí Que la película Pasa en Inglaterra Originalmente El libro Pasaba en Francia Sí Bueno Entonces El protagonista Está como en el circo En el circo Y lo tiene como de Bueno De De personaje principal Porque la gente Le hace gracia a su cara Y se ríe de él Todo el rato ¿No? Sí Que como Como curiosidad Las La verdad es que Las chicas de la película Eran bastante guapas Hoy en día Deben ser ya abuelas ¿No? Sí Bastante De hecho A ver A ver si así Me quito El estigma De la liconería Que me tienen aquí Pues ¿Qué pasa? A ver A ver si así Me quito Los rumores De la liconería Que me tienen por aquí Acusando Siempre No Eso nunca se va a acabar Eso nunca se va a acabar Joder Estoy condenado ya A que me acusen De por viajo De eso Si había 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 un youtuber Que Hace poco Que decía Que lo Que decía Hace poco Se ve que se estaba Quejando Que lo acusaban De algo así Y yo Y yo pensando Pero si a mí me acusan En cada directo De eso ¿Sabes? Bueno a ver Te voy a hacer Con la película A ver Voy a leer un momento Comentar En decir En la película Wolfram Según que sale El Joker Es porque tiene Micropes ¿Qué les pareció La actuación De Joaquin Ferenc Fue muy Muy buena Alex Mujo dice El Char Pensé que ibas a usar Una loli Como plato En el vídeo Donde comes Wolfram Son actrices Char Obvio que son guapas Bueno sí Pero a veces A veces ves actrices Que tampoco Son tan guapas Son guapas Hay actrices Que Que sí que son guapas Y hay otras Que no tan Bueno a ver Entonces Me pareció Eso Estaba interesante Un poco Porque al principio Bastante Bueno Que van pasando Cosas y tal Me pareció Curioso Que sale una Que sale Una 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 duquesa ¿No? Bueno la hija De la duquesa Es que Da igual En la época Bueno la futura duquesa ¿No? Que es La hija De la duquesa Que está prometida Con un hombre Es que Da igual La época Una mujer Que iba a ser La Que iba a ser La duquesa Que lo que sea La duquesa No estoy seguro La duquesa Se va a casar Con un tipo Bueno tengo Tengo entendido Que sí Que iba a hacerlo Pero bueno La cosa La cosa es que Da igual en la época Que estés Que hay gente Que le gusta la fiesta Porque esta duquesa Básicamente La película Se va como de Se va como de O sea Siendo duquesa Y tal Se va de fiesta Bueno Evidentemente No es la fiesta Que conocemos Pero hoy en día Se ve una Una chica Que se va de discoteca ¿No? En esta época Se escapa Como del palacio Y se va Con lo que La gente del pueblo Como a bailar Y tal ¿No? Sí A hacer cosas Bueno No llega No llega A tener sexo Ni nada Pero sí que Se pone como A bailar Y tal Pero me hace Me hace gracia Porque hay una escena De la película Que estuvo buena Esa Que Que están ahí Como ¿Cómo se llama eso? Bueno Están como La gente del pueblo Que la ven Porque ellos No saben Que es la duquesa Y Está como bailando Con ella Entonces Viene Viene El prometido De verdad Y dice ¿Qué narices Pasa aquí? Y le coge De la mano A la chica Y los otros Ellos Ni siquiera Sabían Que era Que era Una duquesa Y nada Entonces Bueno Se monta ahí Un follón Que el duque Bueno El que se iba a casar Con ella Se pone como A pegarse Con la gente Del pueblo Y les ganan Que eran como Cinco contra uno Sí Creo que eran tres Creo que eran tres Pero bueno El tipo La verdad Es que De aspecto Parecía Con la peluca Y eso Parecía Bastante Bueno Bueno Parecía Muy fuerte Pero joder Se carga a tres tíos Y el tipo Apulletazo Que bueno Con las coreografías De la época Tampoco se veía Del todo muy bien Fue una pelea simple Sí No pero estuvo Estuvo gracioso Esa escena Y después Hay un momento En que En que Como se llama La duquesa Como que medio Bueno No entiendo No entiendo muy bien Qué pasa Pero que Va a haber El espectáculo Del Hombre que ríe Que se llama El espectáculo Así Porque El principal El principal Protagonista Es él El hombre que ríe Que tiene esa sonrisa Y es como que Se medio enamora De él No lo llega a entender Muy bien La verdad Que veo que No se rió Cuando estuvo En su obra Después le manda la carta O sea Parecía que Quería acostar con él Entonces después Cuando le llega El mensaje De que es un noble Como que Ya no tiene ganas Sí Yo 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 entendí Sí Se rió de él Después No entiendo por qué Yo 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 entendí Que era como Yo Yo entendí Yo entendí Sinceramente Eso Que a esta chica Al principio Le parecía como No sé muy bien Por qué quería Acostarse con él Entonces lo llama Claro Él Como no es un noble No se puede negar De ir a sus aposentos No sé Supongo que no Es que no No entendí muy bien Si él iba por voluntad Total Pero la cosa curiosa Que cuando va a sus aposentos La Es que Es que el tipo Quería ver Para Demostrar Si ella Tenía interés en él Bueno Tenía todo un complejo Por su cara Ah 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 vale Es verdad Sí que Claro El protagonista Tiene como un complejo Por lo de su cara Él cree que la razón Por la que la ciega Está con él Es por el tema De que no puede ver la cara ¿No? Sí Entonces él Decide ir con ella Porque Quiere demostrar Que una persona Que puede ver Puede quererlo Así se puede sentir mejor Y así se casa Con su novia Bueno Bueno No sabía Bueno cuando va ahí No sabía muy bien Ah que eso No lo hemos dicho Que en teoría Se iba a casar Con la ciega ¿No? Sí Parece Que por cierto La ciega Parece una muñequita Sí Voy a leer comentarios Antes Dice Cacoín Es gracioso Porque el que empezó Esto de la loliconería Del Char Fue Lorenzo Sí Dice ¿Creen que le dan A Joker Fan Excel Este año? ¿O terminará La banca otra vez Y se volverá El nuevo Leonardo DiCaprio? Yo creo que Quizás sí que se lo dan Yo no sé No vi la peli Todavía Sí Mejor no hagas spoiler Está muy buena la peli Buenamente Char descubrió Su fetiche Por las ciegas Ya empezamos ¿Eso lo han puesto? ¿O te lo has inventado tú? Te lo puse Wolframio Pensa que estoy en YouTube Y esa página Tiene un pequeño retraso Ah hostia A ver A mí no me sale aquí Creo que te lo has inventado tú Ah no Sí sale Espera un poco Que va a salir Yo siempre No yo siempre Es raro Pero tengo Tengo el fetiche Con No sé por qué Con chicas Con parche Nunca Claro evidentemente Nunca he visto ninguna Pero con chicas Con parche Tengo un fetiche No sé muy bien por qué Char tiene fetiche Con los piratas Que tenemos No con la Hombre Si fuera una pirata La diría que sí Dice Char descubrió su fetiche Por las ciegas Las lolis ciegas Viste que sale Loli Loli Esto 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 cada vez Esto cada vez Es más perturbador Perfecto Antes de seguir Antes de seguir El El directo Os digo que Voy a hacer de vez en cuando Directos aquí Pero en general Voy a hacer directos En el otro canal De hecho Hoy Cuando acabe este directo En el otro canal Haré un directo Sobre Japón Con César En el otro canal Y mañana Mañana hago directo Con 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 Miguel Creo que Ahora siguen Ahora seguimos Sí Con Miguel Estoy sobre la segunda Guerra mundial Vale Bueno pues Entonces Seguimos aquí Aquí con el tema Entonces Bastante curiosa La escena Que va al ¿Cómo se llama? Con la mujer esta Porque la chica Como que tiene Quiere tener sexo con él ¿No? Pero Él Él como que se Como que se resiste Y entonces La chica Como que Parece como que Medio lo viola Porque es como que Él en verdad Todavía quiere a su A su novia ¿No? A su prometida No entendí para nada Como que intentaba seducirlo Pero El tipo No sé que no quería ¿Ok? Yo sé que Yo sé que la Yo sé que la Yo sé que la Yo sé que la entendí Más o menos ¿No? Que es como eso ¿No? Que Que lo invita a su Aposento Pero es como que Él todavía Recuerda a su Bueno a su prometida ¿No? Entonces como que dice ¿Está bien? Entonces es como que No quiere tener Es que es la primera vez Que veo en una película Que una mujer Intenta violar Al hombre Me resultó curiosa La cena Vale Dice Bueno lo que pasa Claro Hoy en día Con esto del feminismo Estas cosas no salen ¿No? En las películas A ver Kakeven dice Eso quiere decir Que le gusta Megumin de Konosuba La verdad es que no sé No sé ni qué serie No entiendo nada Ya Se están volviendo locos En el chat La LOL explosiva Comparte No sé No sé Que no he visto la serie Bueno a ver Entonces la cosa La cosa curiosa La cosa curiosa Es que Es eso Que de repente Le dan como una carta Porque han estado Investigando Como parece que Parece que Rafa ha caído Pero bueno Ahora volverá después Bueno Parece como que están Investigando ¿No? Sobre el Pero voy a mirar Un mensaje A ver Hola Rafa Sí ¿Qué te va? ¿Problemas con el internet? Es cosa de Que has tocado el móvil No lo toco el móvil Ah vale Mejor no lo toco Escucho Bueno La cuestión es Que les llega un mensaje Porque lo han estado Investigando Y resulta que han descubierto Que él es el hijo De un noble O sea Lo que te intenta Es la película Básicamente Que la chica Esta quería Rollo Bueno Fogueteo De una noche Sexo De una noche Y Y es como que De repente Le obligan a casarse Con él ¿No? Sí Puede ser Puede ser eso Eso La película La verdad Estas películas Lo de que obligan A casarse con él Se podría Trasladar perfectamente A la época actual ¿Eh? Esto Esto En la época actual Sería una 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 fiestera De esas Que conoce A un A un antiguo rico ¿No? Algo así Pero en realidad Sería una fiestera Que conoce a un tipo Hablando que el tipo Tiene plata Sí Algo así No pero Está interesante Después Porque es Cuando Le están obligando Y tal Entonces Él después De esto De esto No sé si representa Que acaban Teniendo relaciones O no Pero Al final Sí Al final El tipo se va ¿No? El protagonista se va Estamos explicando Toda la película Por eso Bueno Antes de Seguir He de Antes de decir He de decir Que Estamos con Spoilers completos ¿Eh? Porque Iré comentando La película Pero esto Iré comentando La película Pero esto Claramente son spoilers Porque la verdad Es una película Que está muy bien Pero Es complicado De comentar Dice Que recién Me reí como el Joker Y todos se asustaron No No entendí La película La policía Sabía que Asuntos internos Le extendía una trampa No a ver Es una Es una Es una película Que no entran Que está en Inglaterra Pero en En ¿En qué edad sería? Mil Ochocientos Setecientos Seiscientos Sí, por cierto Que como Que como Que como Que como personaje O sea Se basó en lo que es El aspecto físico Del protagonista Ya que tiene Esa sonrisa Pero No tiene Aparte de eso O sea Lo que es la personalidad Y cómo actúa No tiene nada que ver Con el Joker ¿Qué pone aquí? No No Windline es Muy demasiado buena Sí, es como Es una persona Muy buena persona El protagonista Es como muy buena persona Que también Es una película Por eso como muy romantizada O sea que Hay unos personajes Muy malos Que son los ¿Cómo se llama? Los nobles Están los del circo Que son muy buenos En concreto En concreto hay uno Que es malo Lo demás Son tampoco tan malos Son normales En ese sentido La película está bien Porque no siempre Va a haber un súper malo Y un súper bueno El único malo Es el bufón Que es el que Bueno Mata al padre Y Ayuda Creo A desfigurar Al protagonista Sí Sí Que esa Que esa escena De lo del bufón Es como que Que dice Porque representa Que el rey Está muerto ¿No? En la película No El rey Te digo Es que Es que El rey Es que El rey Solo sale Sale Al principio De la película Y ya está No sé Que nadie se pasó con él Sale solo al principio De la película ¿No? El hombre El rey O sea Sí sale al principio Sí Yo supongo Que está vivo Ah vale Vale Sí Supongo que sí ¿No? Entonces dicen Que Bueno Arrestan al protagonista Lo cogen Lo arrestan Y lo ponen En una cárcel Y claro La gente del La gente del circo Se piensa que lo van Que bueno Lo van a matar Por algo No saben muy bien Por qué ¿No? Pero realmente Lo arrestan Para que se case Con la duquesa Y entonces Volverá a obtener Su título de duque ¿No? Pero claro En teoría Creo que lo hacen Porque no No quiere que la gente Sepa que van Que bueno Que van a hacer Que una persona Que es un Que es un payaso Porque Bueno Técnicamente Se dice de payaso ¿No? El protagonista Pues que Que lo van a volver duque ¿No? ¿Cómo? La novela Estoy ambientada En el 1600 Ah vale O sea que La novela pasa en Francia Y esto pasa en Inglaterra Dice Dice Cacoín Yo no vi todavía El hombre que ríe Por eso no puedo preguntar Mucho de la película Bueno Es una película Que te puede gustar O no Ya te digo Es una película Eso Que está muy bien Pero es eso Que tiene mucho Se ve buena Se pasa rápido Pero que Hubo algún momento Que se me hizo un poco lento A mí Porque dura dos horas Pero está bien Lo que pasa es que es eso Es una película Que es como O sea Tiene momentos Que se nota Que es una película Antigua Por ejemplo No sé por qué Las películas Estas antiguas Todas parecen iguales O sea La música La música Es típica de películas De estas antiguas En blanco y negro Pues sí Supongo que porque No podían hacer mucho Con el sonido Sí Es posible que fuera Porque no podían hacer mucho Con el sonido Pero la música Es Por ejemplo Mira Ya que estáis por aquí Os voy a dejar el Os voy a dejar El Como se llama El link Aquí en el En el chat De la película Bueno entonces ¿Qué pasa? Que Que eso No sé Lo acabo O sea La La gente del circo Se piensa que la han matado Sí Hacen ver que Hacen ver como que se Bueno Que él sigue vivo Y que sigue el espectáculo Porque él Realmente era El 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 principal actor ¿No? Del espectáculo Sí Te referís a la parte Donde Hacen como que Sigue vivo Sí Sí, sí Sí es lo que digo Eso Claro porque Para su mujer Sí lo hacen Para la que se va a casar Con él Que Que piense Que está vivo Todavía Pero es como que Pero es lo que te digo Por eso Que Se ven A veces me refutan Los personajes Hasta demasiado Buenas personas ¿No? Representa que son como Como una familia ¿No? Casi Supongo Ya Son gente Eso Son muy buenas Si son artistas ambulantes Y entonces eso Yo creo que forman Que Hace tanto tiempo Que se conocen Y viven juntos Todos Que Son como una familia Caso ¿No? Representa La verdad Me refutó Hay Hay una escena Que Hay una escena Que Espera un momento Estoy buscando El link De la película Hay una escena En que En que Se pone En que Se pone Al lado De Bueno Que El que lleva Al circo Se pone Al lado De 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 la mujer Del protagonista La que se va a casar Con él Hola ¿Hola? ¿Me escuchas? Que se pone Al lado Al lado De la De la mujer El protagonista ¿No? Y me Y me Y me Y me refutó Curioso Porque Porque Yo pensaba Ahora que Este está muerto Se la va a intentar Ligar o algo ¿No? Y refunta Que no Que simplemente Quería ayudarlo ¿Me escuchas? ¿No, Raf? ¿Raf? Creo que no me escuchas Raf ¿Raf? Hola Hola, hola ¿Sí? ¿Me escuchas? Hola Hola, hola ¿Sí? No, no Lo que Lo que Lo que decía ¿No? Que Lo que decía ¿No? Que Esa escena Está El char Se cayó O Estoy yo Cuando lo escuchas Dice Dice Cacoin Eh Dice Dice Cacoin El char ¿Te viste la película De Iván El Terrible De 1944 Está en YouTube La verdad es que no la he visto Es esa de la Biblia ¿No creen? Y dice Dice Cacoin Explosión Me booming Utiliza su ataque más poderoso No sé exactamente A qué se refiere ¿Me escuchas, Raf? Bueno Sí Yo no te escucho Ah, vale ¿Cómo? ¿Me escuchas? Decime 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 en comentarios Si me escuchas Que no sé si Creo que es Raf Que no Me escuchas tú Vale Ha vuelto Ha vuelto a caer Vale Bueno, entonces Tenemos al tipo Y algo que Me refutó curioso Que me No sé por qué pensé Que cuando el El hombre Se está al lado de la chica Hola Hola, ahí está Te escucho Se te Se te Pero es el internet O es que estás tocando el móvil Mejor no toques mucho el móvil No vaya a ser Que se te caiga Sí, fue mi culpa No Ah, vale Bueno Dejaron algún sitio Y no toquen Bueno, lo que te decía Que a ti no te pareció En esa escena Que el Que el jefe del circo Iba a intentar Cómo hacerse pasar Por el protagonista Ya que la chica Está Estaba ciga Sí Yo pensé Que iba a ser eso Somos unos Malditos malpensados Y es que pensé Exactamente lo mismo Yo digo que se iba a pasar Por él En la actuación No que iba a acostarse Con ese enfermo Ah No, no Yo No, no Yo Yo es que Hay una escena Pero es que no es culpa mía Es que Hay una escena En que literalmente Se siente como Al lado de ella Y claro Ella está Ella está Como se llama Ella está ciega Yo no sé Por qué pensé Que se iba a hacer pasar Por Por él Me recordó A un capítulo De Padre de Familia Que hay un personaje Que tiene una novia ciega Y hace ver Que van a sitios Que no van Lo que pasa Lo que pasa Es que es el chat Se encontrará Con una chica ciega Intentaría hacer Despecer con una persona Y trataría con ella Eso es lo que pasa Entendido Entendido El chat No sé qué No sé cuánto Vuelve a repetir Que es el chat Se encontrará Con una chica Ciega Se haría pasar Por alguien Que ya conozca Para acostarse con ella No, para nada Para nada Y haría Y haría Y haría De Y haría De perro De ciegos Por eso Hablando del perro No hablamos del perro Que es un personaje Muy importante Bueno A ver El perro Ah bueno Es importante Hacia al final Que va Que va a salir Que va Que va saliendo Por ahí Pero a ver Tampoco Tampoco tanto El perro llamado Homo Es verdad El perro se llama Homo Es verdad Bueno Leo Leo comentarios Dice Alex Muñoz Se te escucha bien Yankee Se te escucha bien Yankeefóbico Wolfram me dice Megumin Se sube a una ambulancia Y atropella a Kira Yosikage Megumin No recuerdo quién era Pero bueno Dice Wolfram En la mente de Char Ve a una ciga Tengo una paleta de carne Para ti Oye Es curioso Porque esto No sé que nadie Dices Pasa que Esto de las visualizaciones Funciona mal Porque según los comentarios Me están viendo Como cuatro personas Y aquí me pone dos Esto Esto de cuánta gente Te mira La verdad es que No es para nada fiable Bueno En teoría Serían cinco Yo también estoy viendo Desde YouTube No, no Pero a nosotros dos No nos cuentan Teóricamente Porque somos los Los que hablamos A vos no te cuentan Porque sos el No, yo sí te cuentan Porque ahí salís Es como Ahí salís En participantes Ah, vale Es posible Decime si se le escucha bien A Raf Que yo a veces Los cuento Bueno, bueno Sigamos Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Que bueno Se van a casar Lo llevan ahí Lo encarcelan Y se va a casar Con la Con la ¿Cómo se llama? Con la Con la duquesa Pero entonces La gente lo ve Y se pone a reírse de él ¿No? Y que Esa escena me parece interesante Porque Él sabe que se está jugando la vida Porque incluso Le van a devolver su título de duque Pero decide 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 volver Con la ciega Y dice No, yo no Yo no me quiero casar Con la Con la duquesa ¿No? Claro A todos los La gente que lo está mirando Que son nobles Les parece una ofensa ¿No? Porque dicen A este A este que es una persona Le van a dar el título Y no acepta Y bueno Se ponen que lo quieren matar ¿No? Más que nada Porque desobedece A la reina Bueno, sí A ver Porque desobedece A la reina Y también Porque está Está negándole Lo de casarse Con la chica esta ¿No? Sí Entonces Lo persiguen Y hay una persecución Sí que Como curiosidad El antiguo Es esto Que es un telenovelón Es telenovela total Esta película Que hay El antiguo El prometido El prometido De la El prometido O sea El que se iba a casar Con la duquesa Claro, está enfadado Porque no se puede casar Con ella Que es el que antes Se había pegado Con esos tres Y intenta coger A la O sea No me refiero A tener sexo Sino Sino Atraparla con la mano Que ya sé que En Sudamérica Significa otra cosa Intenta atraparla Con la Solamente Literalmente Se la llevó A donde estaba Donde estaba Wind Wind Sí Lo que pasa Que la chica Como que medio Se desmaya Lo que pasa Es que Después de hacer eso El tipo La deja ahí Si entra en la habitación Y aparece El bufón El bufón La echa Ah, es verdad Que sí Que bueno Que básicamente El mal de la película Es el bufón Y yo de sinceridad Que es como El que lo controla Todo Que no entiendo Por qué tiene tanto poder Por eso Porque no deja De ser el bufón De la corte Es el bufón Del rey Por eso Sí Pero no sé Igualmente Tiene demasiado poder No sé No sé si en esa época Tenía mucho poder O no Es el bufón De los reyes Tranquilamente Puedes decir Hagan esto Porque le avisa al rey Ah, vale No sé Bueno La verdad es que no No, no Dime ¿Te la jugarías Si fue tu versión En esa época? No No, pero que no Que no sabía muy bien Que eran tan poderosos Bueno La cuestión Que todo lo mal De la película Pasa por el payaso Bueno, el bufón Digo el bufón Porque el payaso El progreso es un payaso También Y bueno Que el protagonista Se empiece a escapar Y lo persiguen Los guardias Con todo tipo De armas Esa escena Está interesante Porque el protagonista Se vuelve casi Spider-Man Porque Está en un Está en una torre Y salta Sí Porque Lo están persiguiendo Y tiene que saltar ¿No? Y no sé Es medio extraño Te pregunto Cómo me hubieran hecho Eso en la vida real O sea, cómo lo filmaron ¿No? Sí Cómo lo filmaron ¿Tiene que saltar A esa distancia? No sé Yo Yo lo que creo A ver Incluso actualmente Todavía hay Actores de riesgo Entonces Yo lo que creo No que saltó Porque si saltó Se hubiera matado Aunque fue un actor De riesgo Yo lo que creo Que lo que hicieron Es grabar la escena Por separado Primero grabaron Como si saltaba Y después grabaron A un Grabaron a un tipo Allá colgándose ¿No? Sí Tiene sentido Porque de hecho Como que se ve Que lo pasan Por cámara rápida El salto Sí Es de esas escenas Que bueno Seguramente Igual se dan eso Es que el tipo saltó Se ponen Puso en un colchón O algo Entonces Más tarde Hicieron El Cosa Lo colgaron ahí Y lo trataron Sí Supongo que sería Que sería Cosa esa Porque Si no No sé Cómo Lo hicieron El perro Tú dices Que tiene A ver Al final Sí que tiene Importancia Pero bueno Mata Mata Al malo Ala Muy bien Ya has hecho El spoiler Me cago La Yo lo mismo Bueno Veo Veo Que aquí Están Están Hablando Del Del anime De Yo-Yo Mi personaje Preferido Es el Uno de los mejores Malos Claramente Para mí Es el Kira La corta Volvamos A lo que Estamos ¿Qué pasa? Que Que sí Que al final Están por ahí La La ciega Y ya te digo La cena final Me parece muy Peliculera Me gustó Pero muy Peliculera La ciega Está ahí Está ya triste Porque cree Que ha muerto Su Bueno El El que se iba a Cazar con ella Y de repente Y de repente Y de repente Pues eso Él está Porque están En un barco O sea Está el Jefe De los Está el jefe De los ¿Cómo se llama eso? Vos del circo ¿No? Sí Está el jefe Del circo Y está La chica Esta ya Ya huyendo ¿No? Porque Esto no lo hemos Dicho Pero los destierra ¿No? Sí Los destierran Imagino Que fue Por lo del inicio Bueno Eso Porque son Son los auténticos Cabrones ¿No? Básicamente O sea Lo que tocás Al inicio Desterraron A un montón De gente Y en teoría Tanto Dea Como Wigling Tenían que haber sido Desterrados También Sí Que no entiendo Muy bien Por qué los desterraban Pero bueno Yo tampoco Pero los desterraron La cuestión es que La cuestión es que Está en el barco Está en el barco Y entonces Él la ve a ella Y como que se pone A gritar su nombre Y bueno Esta típica escena De películas románticas ¿No? Que solo Que los dos Se sorprenden Bueno Bueno sí Que además El protagonista Salta a la barca Y tal Y bueno Acaban huyendo Los tres Y como escena Al final Hay una escena Que me gustó bastante Está muy bien hecha No sé cómo lo hicieron Esa escena No sé si el perro Le mordió ¿Verdad? Que el bufón Les está persiguiendo Que es como El que lleva a los guardias Sí Y de repente Y de repente El perro con el que iban Salta y le muerde la cabeza Que creo Que le muerde lo que es la Es un perro pequeñito ¿Eh? Creo que le muerde la cabeza Yo recuerdo Que le mordían la nariz Bueno La cuestión es que El perro se mata Al bufón Y creo que vuelve Al barco Sí Que ha hecho ese perro Estaba muy bien entrenado Sí, sí Yo Yo Esa Para mí es la escena Más inesperada Sí Totalmente Y bueno Por lo que veo Aquí siguen hablando De De la cuarta parte De Joyos ¿No? No sé Y no Básicamente Dime Aquí Creo que Están haciendo un fanfic Ahí raro Ah, vale No, no Pero bueno Con esto ya hemos hablado De toda la película Pero es eso ¿No? Que Digamos Es que Yo diría Que el personaje Del Joker Está basado Por una parte En el aspecto Del El protagonista Pero aparte Después está basado En el En el En el bufón El malo O sea Lo que es la personalidad Así manipuladora No sé Tal vez Antes de seguir Antes de seguir Antes de seguir Por cierto Te parece Puedes poner Netflix O no tienes El ordenador aquí No tengo Que hacer Porque quiero Quiero que miremos A ver ahora Por Netflix A ver Para otro directo Que películas japonesas Puedes llegar a ver Porque Tengo entendido Esto pasa en todos Los países Por Netflix Una cosa muy buena De Netflix Es eso Que Que tú puedes ver Puedes ver Las diferentes Países que tengan ¿Me escuchas? Sí El problema Viene De los derechos De autor Es culpa De copyright No de Netflix No, no, no Pero sí Estoy más bien Alabando a Netflix Digo que hay Bastantes Países De diferentes Países No, no Que digo Que mires A ver Que películas japonesas Hay Por ahí Lo digo Para que Porque a ver Yo hay películas japonesas Que puedo ver Y puedo comentar Pero quizá La otra gente No la puede ver Entonces quiero ¿Sabes? Lo que estoy viendo acá Es que hay muchas cosas coreanas No Pero el cine coreano No me acaba de Busca Si puedes Busca japonesa A ver Ahora está El de Baction De Bleach Bueno Vesme diciendo Vesme diciendo A ver A ver Que hay Y decidimos A ver Un montón de series coreanas De romance No Pero más que Puedes buscar Películas Películas Mira a ver Te digo como lo tengo yo Y a ver si lo tienes Igual tú ¿Vale? A ver Mira hay una parte Por lo menos También Yo como estoy en Japón Y el Netflix Que tengo en Japón Puede ser que sea Eso Pero Yo tengo una parte Que pone Películas japonesas Si buscas en género Películas Si hay Hay una película aquí Que no creo que esté En En ¿Cómo se llama? En Voy a buscar En En Internacional A ver Sale algo Hay una película aquí Que no creo que esté En ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? En el Netflix de Europa En el Netflix de Europa O de Latinoamérica Pero es que es una peli genial Es una peli de De ninjas Pero con efectos especiales O sea Ninjas flipados Pero que mola Muy genial Que además Yo la llegué a ver En el cine En Japón Tú ves Me diciendo A ver Que películas japonesas Hay que Que sean De acción O así ¿Te parecen? Yo tengo Tengo Europeos Sí Quizá Quizá Lo tienes Como cine asiático No No hay Hay Lo que Será Para Alemanas Coreanas Sí Españoles A ver Yo también Tengo Películas Coreanas Internacional Pero tengo Películas japonesas Y películas europeas También Sí Como género No lo tengo Hostia Joder Esta Parece japonesa Hostia Os tienen Os tienen Os tienen Marginados En Como se llama A ver Esto se llama El bosque sangriento Y por los nombres Y la que es japonés Busca 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 A ver Si buscas Películas japonesas En el buscador Que te sale A ver A ver A ver A ver ¿Sabes qué pasa? Que es que Hace Hace ya unos directos Que no hablamos Lo que pasa es que Si hablamos de De cine japonés Es interesante Porque puedo Puedo hablar de algunas cosas Que vi a ellos ¿Sabes? Sí Me sale un montón De películas coreanas Series coreanas Sí Es que no No sé por qué En Europa A veces Han tenido éxito Lo que es la Hay algunas mujeres Que son fans De los coreanos Y tal De Japón Acá tengo La película De Rich El Edaction Otro de Tokio Bull Sí ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Esa es la película Death Note Pero la japonesa Ah, hostia Esa está buena No me acordaba Que era dos horas Lo que Lo que pasa es que Por lo que me dices Están las 13 No, las viejas No, pero digo Digo que por lo que me dices Solo salen Solo hay como Solo hay Delifaction ¿No? Sí Creo Creo que Creo que Creo que Creo que Creo que en España Hay Tengo la teoría De que en España Hay mucho más Sí, acá me salió Bastante Pero dime Dime A ver alguna Que no sea Que no sea Alifaction A ver Acá está Una voz silenciosa Sí Los niños Los Los niños Sí, los niños No me llaman ¿Cómo, cómo? Sí, se llaman Los niños No te lo sabría Decir en japonés Porque no me sale Me sale en español No me sale Ah, vale Sí La verdad Me llaman Shiki Shiki Oriori Sí Vamos a hacer una cosa Mira Te voy a decir Te voy a decir Directores Y a ver Y a ver Y a ver Y a ver Qué sale ¿Vale? Sí, sí Pasar de películas Y las buscas Es más fácil Sí, por ejemplo Busca Busca Es del Es de Es el director De la película Que vimos tan rara Del Club del suicidio Pero ese director No me gustó mucho La del club del suicidio Pero tiene Tiene pelis buenas ¿Eh? ¿Cuál busco? Busca Busca No, no Es que quiero Quiero que lo busquemos En directo Ya para Para decir El Cómo se llama La próxima película Que haremos Busca Sion Sono Sion 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 Voy a leer comentarios Mientras tanto Dice Greg César Si buscas cine asiático Normalmente Está dejado Me salió Una película ¿Cuál? El Bosque San Oriento Joder Con esa película Pero voy a buscarla A ver de qué va De ese director Está esa sola A ver Voy a buscarlo Porque a mí No me ha salido Busca Busca cine asiático Busca Busca cine asiático Como dice César Cine asiático Va a seguir Las 500 Cosas coreanas Puedo Puede 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 ser Puede ser Puede ser Puede ser Que en Sudamérica Tenga mucho éxito Lo del resto coreano Creo que Es una serie De acción coreana Es posible El que es una serie De acción coreana Cada una Que salió Que se llama De cada dos Si Los capítulos Duran una hora A ver Los 16 capítulos Y todos Una hora Una hora Con 6 minutos Espérate un momento Busca Busca de Miki A ver que pelis hay También Era con dos Si no Bueno Aunque no lo pongas Perfecto Te saldrá Supongo No Nada Oye Pues esta Del bosque De sangriento Parece interesante Si no encontramos Si no encontramos Nada Podemos ver Podemos hablar De esta Es un drama Al parecer Ok Son Son de chicas Que están En espejos Parece una peli Muy rara Pero Oye Pues mira Que sí Salen lesbianas Por lo que veo También Muchas cosas De Coreanos No No Digo La del bosque Sangriento Pero espera Es que no No estoy segura A ver Si Casi todas Las pelis Son coreanas Dicen Creo que Y son Bastantes Son todos Romances Si Esa Esa Yo intenté Ver un día Una de esas Pelis De romance No hay que Las aguantar No entiendo Como Hay muchas Mujeres Que les gusta Pero no No entiendo Muy bien Por qué La verdad Es que El bosque Sangriento Como se llame Tiene buena pinta Voy a hacer una cosa Espérate un momento A ver A ver si encuentro Esa película ¿Cuál? Una serie china Encontré por ahí Creo Ah, vale Hombre Las películas Cines A mí me gustan Las que son De artes marciales Pero Las que En general Me gustan Mal las películas Japonesas Creo A ver Espera un momento Si quiero Buscar Ahora Me sale En japonés Acá me salió Una Que dura Dos horas Que se llama Un asunto Que se llama Un asunto De familia Indudida por Hirokazu Koreda Ah, este Este director Dicen que Dicen que es bastante Bueno Pero no sé No sé yo Yo diría De ver la del bosque Pero espérate Un momento Antes A ver Hay una serie Que se ve Muy bonita Hay una página Hay una página Por cierto Voy a pasaros Una página Por el chat Que es para ver Que está muy bien Que tiene muchos anuncios Y la verdad es que a veces Desespera por los anuncios Que hay Porque cada Cada no sé Cuántos anuncios Tienes que Tienes que estar ¿Cómo se llama eso? Bueno Quitándolo ¿No? Pero como página Es buena Aquí encontré Una serie japonesa Que creo que La hicieron en Netflix Chega seguramente La atrás ¿Cómo se llama? Que se llama Ivano Ivana Spark Ivana Spark Te la paso Por Twitter Sí Pásamela A ver A ver Si te Redirigen César César Dice Hay que tener Un plan B Deberían hablar Del por qué Estados Unidos Es el mejor Oye Estos comentarios No se dicen En mi En mi En mi Ah sí Pero creo Creo que No es muy Interesante Yo creo que Diría Diría de ver La película Por cierto Gente De aquí De aquí Una hora Más o menos Haré directo Con César Sobre Sobre Japón Acá te paso Las películas japonesas Que hay En mi Sí Vesme pasando Y así Elegimos A ver Han cerrado La mejor página Que tenía Para ver Para ver Películas asiáticas Tócate las pelotas O la iba a pasar Sí O la iba a pasar Por el chat Bueno Qué triste Era buena ¿Cómo? Era la película Era la que Pasaba siempre a mí ¿No? Sí Que era buena Era buena Que generalmente Siempre ponen Bueno Está como en Pone que no Se encontró La página Generalmente Siempre pedían Como donaciones Y tal Y yo la pensaba Yo la pensaba Bueno Publicitar ¿No? Porque estaba Estaba interesante Pero Qué putada Voy a intentar Buscar otra Porque hace no mucho Encontré una página A ver Estaba muy bien Lo que pasa Que las películas Se dan mucho Son cargadas Es que como es una ¿Sabes lo que? Como generalmente Siempre hablamos De películas asiáticas Creo que deberíamos Recomendar a la gente Una página Para verse ¿No? Sí El problema Es que la han cerrado Esta Tócate los pelotas No, pero es que Además Tenían De diferentes Lo que Me tocan Las pelotas A veces Con esto Claro Si es una película De Hollywood Total Dice ¿Hay de Mickey? No, te encontré una ¿Cuál? Crows Oh, sí Esta está buena Bueno Es una película De 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 tortas Por eso Acá en Argentina Tortas Se llama Pastel No, tarta No es lo que dicen En California Es una película De pasteles Para el que no lo sepa Hoy aquí hay un Ha venido un tifón Y madre mía ¿Cabón? Sí ¿Todo bien? Bueno Bueno A veces pasa Nada grave Pero No se rompe nada Bueno Bueno Recomiendan Que no Que no se salga Mucho de casa Pero bueno Nada Sí Esa fue muy Fue muy famosa Pues hay una Que se llama Crows Explode Pero no es de No está No, a ver Está muy bien Las pelis de Crows Lo que pasa Que son Son películas De eso De Está basada En un manga Son películas De De peleas Bueno Es un género De películas Japonesas Que son como De ¿Cómo decirlo? De De eso Voy a leer comentarios Mientras tanto Mientras nos Decimos Madre mía Sí Ya no se me ocurren Más referencias Dice Cuando están hablando A mí tampoco Y que Japón Es un país Con gente perfecta En todos los sentidos Sí, vamos Cuando Por eso Por eso tengo Tantos directos Cagándome Cagándome en ellos ¿No? Están Las live action De Ah, hostia Como película No sé Si comentarla No me acabo De Lo que te digo Estoy intentando Buscar Estoy intentando Buscar Buscar una página Que encontré Espero que no la cerraran Me tocan las pruebas De eso ¿No? Cuando cierran Cuando cierran Según que Que página ¿Cómo se llama? La peli de Godzilla No sé Godzilla Algo Decidme en comentarios También Si hay alguna Película asiática Que queréis Que comentemos Que no sé Que creo Están hablando Entre ellos Pero bueno O cae mina de dos horas ¿Cómo? Cae mina de dos horas Ya, pero ¿Cómo se llama? Porque hay como diferentes Hikaru Utada Hikaru Utada Creo que es un documental Vale Un documental De una cantante Me parece Voy a comprobar una cosa Porque hay una página Que descubrí hace poco Y os la voy a pasar Aquí en el chat De películas Creo que sí Es una especie Es un video De una cantante Y de hecho Me gustaría Bueno Me gustaría Hablar de esta película Porque No sé si lo sabéis Hace poco Hicieron un live action De un anime Muy interesante Que se llama Ino yashiki Y dicen que la película En persona Es muy parecida ¿No? Hay una serie De Ultraman Hostia De animación Sí De Ultraman Espera hace un momento Porque quiero ver Si realmente Me funciona esto O sea Porque hay páginas Que tienen los enlaces De la película Pero después No funcionan Pero a ver Voy a ver si realmente Se puede llegar a ver la película Y si se puede llegar A ver la película Lo paso Decidme en chat Si habéis visto El anime de Ino yashiki Que está muy bien La verdad Por si no lo habéis visto Y bueno Lo digo porque ¿Cómo? Vas a elegir algo Oye César Si quieres de aquí 20 minutos Empezamos el El otro directo Cuando acabemos aquí Dímelo en comentarios Si quieres Hay un documental De un activista No solo un activista A ver Vale pero que putada Hay que cerrar Esa Que cerrar Esa página Os voy a dejar Igualmente Una página Que No sé exactamente Qué tal van los No sé exactamente Qué tal van los Cómo se llama Los Los enlaces Pero os la dejo aquí Y después la dejaré La dejo en Todo un animal Se llama Se llama Hacia Leaf action No solo hay Leaf action También hay películas Que no son Leaf action Dice 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 Wolframio Que sí que se la Veo esto Bueno Os he dejado aquí El enlace Y dejaré Más Estoy mirando una cosa Porque en esta página Hay diferentes películas Japonesas Entonces voy a mirar A ver si hay alguna Que se pueda llegar A ver bien Porque lo Lo que os comento Claro Qué pasa Que son Que están aquí Como subidas Las películas Pero no sé No sé hasta qué punto Mejor cortemos Pero hazte Por otro directo Y hablamos después Vale Vale Bueno pues Cortamos aquí Os he dejado En 30 minutos Vale Vale Pues en 30 minutos Sí que Ya 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 decidiremos A ver qué película Hablamos tú y yo Rafa Fuera de esto Si te parece Y decimos la película Vale Ok Bueno Que vaya bien Y suscribe Recordaros al otro canal No a este Os he dejado aquí El Char Char 2 Venga Que vaya bien Bye